Hola que tal bonito día, yo soy Archislas y esto es Mishima al cuadrado, en esta ocasión les quería compartir, no se si ya vieron alguno de los videos, ya lo he mencionado anteriormente, Wix añadió un apartado que dice gana dinero, los amigos que invites te pueden dar dinero gratis, así como me pueden dar dinero gratis, yo les puedo dar dinero gratis, y esto como funciona, no se si ya está habilitado para todos, pero a mi me llegó un correo que estaba habilitado para mi, y pues ustedes pueden investigar, es en la pantalla principal, estoy grabando así el celular, ya que como saben, si ya vieron el video de Wix donde pedí mi tarjeta, no me deja grabar pantalla, pues esto, porque es una cuenta de banco, entonces aquí en ganar dinero le doy en me interesa, y les explico, dice, gana dinero con tus compras de tus amigos, invita a tus contactos a utilizar Wix, cuando tu invitado comienza a comprar con Wix Wallet, ambos ganarán el 10% de todas las compras que él realice durante el primer mes, 10% durante el primer mes, y es importante mencionar que la tarjeta es gratuita, te llega a tu casa de manera gratuita, solo tienes que depositarle, creo que ahora son 100 pesos nada más, y te llega a tu casa sin ningún costo, entonces la recomiendo totalmente, si tienen alguna duda de como pedirla, mi experiencia, que es lo que te llega en el paquete, les dejo los videos acá abajo, son dos de Wix Wallet, uno platicando mi experiencia de cuando ya me llegó la tarjeta física, y el otro de como pedí mi tarjeta virtual, y como es que esto funciona, les dejo los links acá abajo, y observen, puedes ganar hasta 100 pesos por amigo invitado sin límite de amigos participantes, esto es para mi, para ustedes me parece que no hay límite, entonces durante su primer mes, tendrán ese 10% de descuento, se les abonará y no tendrán ningún problema, además de que acá abajo, razones para unirse a Wix, y esto yo estoy consciente que si es cierto, si tu añades tu tarjeta a Google Play te dan 30 pesos, y aparte cuando tu te inscribes te dan 20 pesos, o sea son 50 pesos totalmente gratis, tu tarjeta y ahora este 10%, o sea es una excelente oportunidad para que se unan, razones para unirse, si aceptan tu invitación también se llevarán el 10% de las compras que realicen durante su primer mes, esto es un máximo, si tienen límite, pero pues 100 pesos son 100 pesos, 10% y aparte les regalan 50 pesos, entonces pues usen esos 50 pesos y les regresarán sus 10% y entonces saldrán ganando, son 5 pesos más, y luego los beneficios de bienvenida incluyen 30 pesos gratis de Google Play, un boleto de Cinepolis y hasta 150 pesos en viajes de Uber, o sea un descuento totalmente bueno, estos beneficios yo creo que son bastante buenos, y luego si tus invitados usan Wix Mobile también se llevan megas gratis por cada peso recargado y 1 GB por pedir su tarjeta con chip, y entonces yo le doy aquí en invitar amigos y me pide que ingrese su número telefónico, ya que para unirse a Wix, necesitan vincularlo con cualquier número de teléfono, no importa que sea Wix Mobile, que sea Telcel, Virgin Mobile, Movistar, UsaCell, Unifon, la que sea, Freedom Pop, pueden unirse ingresando, me dan su número, yo lo ingreso aquí, los invito, piden su tarjeta totalmente gratis y con esos beneficios, también recuerden que para pedir esta tarjeta pues tienen que ser mayores de edad, porque si ya es una tarjeta de banco, aquí me olviden luego de tapar eso, son mis contactos, para que yo los invite, pero entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Actividad, ahí está, para que yo invite a mis amigos, historial, pues no tengo nada. ¿Cómo va a funcionar esto? Como saben, yo necesito sus números de teléfono, pero yo no quiero que se hagan públicos y demás, entonces para eso y para otras cosas, he pedido un número, bueno, no he pedido un número, sino voy a aprovechar el número de Freedom Pop, y entonces, ¿qué va a pasar con esto? Gracias a este número de Freedom Pop, aquí lo tenemos, es el número oficial de Mainstream M2, se pueden contactar conmigo vía WhatsApp, es este, 729-164-3654, me añaden a WhatsApp, me dicen que quieren unirse a Wix Wallet, yo les mando la invitación, me comparten su número de teléfono, y eso sería todo, además, no es la única función, porque hoy en día, conmigo se pueden contactar mediante los correos, bueno, mediante los comentarios, quise decir, de YouTube, o mediante las redes sociales, que sería Instagram y Facebook, también Twitter, que es Mainstream M2, y ahí me buscan. Ahora ya tenemos WhatsApp especial para Mainstream M2, para que me manden sus dudas, fotos, si quieren que platique sus experiencias en algún video, si quieren saludos y demás, aquí está el número oficial de Mainstream M2, 729-164-3654, me añaden a WhatsApp y pueden platicar conmigo, pero yo les recomiendo mucho que se unan a Wix Wallet, me ha gustado mucho, tiene bastantes funciones, es como para ahorrar e incluso les sirve como primer tarjeta para tener sus primeras experiencias financieras y demás. Entonces, no olviden mandarme su número o agregarme a este número de WhatsApp, me mandan mensaje con su número, yo les envío la invitación, ustedes piden su tarjeta virtual, hacen sus compras, recibirán su 10%, recibirán su boleto de Cinepolis, si lo añaden a la Play Store recibirán sus 30 pesos, tendrán descuentos en Uber y demás. Además de que si son de la compañía Wix Mobile, pues tendrán su Gigabyte y demás descuentos. Además de que dentro de la aplicación de Wix Wallet, ahorita les muestro, hay algunos beneficios, que serían por ejemplo boletos de Cinepolis más baratos, lo mismo para Wix, son descuentos y demás. Ahorita mismo estoy abriendo la aplicación de nuevo, como es una cuenta de banco pues se cierra, entonces tengo que volverla a abrir, pero vamos acá a la... completa los primeros productos, acepten recompensas, activa tu tarjeta con chip, gana dinero, recargas y servicios, tiendas Cinepolis. Aquí por ejemplo, dentro de la app, ahorita solo está activado el combo Hot Dog, que cuesta 64 pesos, cupón para un Hot Dog y un refresco mediano de cualquier sabor, válido en Cinepolis tradicional de lunes a domingo, pero a veces le salen descuentos como de boletos 4DX y demás, déjenme ver si les puedo mostrar otro, recargas y servicios, agrega aquí tus servicios de manera frecuente y también los puedes pagar aquí directamente, recargas de Tiempo Aero, Telcel, Movistar, AT&T, Wix, Unephone, Axtel, Dish, Easy, Sky, BTV, Megacable, Totalplay, Gas Natural, CFM, Nintendo eShop, Xbox, Playstation y demás. Si tienen alguna duda de cómo recargar, me lo dejan acá abajo en los comentarios. Recuerden que pueden recargar mediante OXXO, pueden recargar incluso por transferencia interbancaria y demás. A ver, se los muestro. Voy a fondear. La clave interbancaria, en efectivo, todavía no activan 7-Eleven, Walmart, K y Chedrawi, pero por ahora en OXXO Pay y Farmicias del Ahorro. Aquí crean su código, recuerden, ponen la cantidad y ese código es el que le van a dar al cajero. También pueden pedir su tarjeta de crédito, la cual aún no he pedido. Solicite tu crédito para traerse a transferencias de dinero y pagar en donde quieras usando tu tarjeta con chip. Y a ver, aquí hay otro boleto. Es una apartada de recompensas. Por ejemplo, aquí les tengo algunos que dice, boleto gratis en Cinepolis para tu primer viaje en Uber con Wix Wallet. Tu tarjeta con chip gratis al acumular 100 pesos en recargas. 50 MB en Wix Wallet con tu primera transferencia en Wix Mobile. Desbloquea la solicitud de crédito. Ya puedo hacer mi solicitud de crédito. A lo mejor la pido para quienes tengan duda y pues en sí eso sería todo. Si a lo mejor pido mi tarjeta de crédito, pero creo que esta sí tiene alguna anualidad y algo así. Entonces voy a investigar y pues ya les comento. Entonces, como saben, este es el número oficial del canal. Mándenme sus números para agregarlos a Wix Wallet y podemos platicar por ahí si tienen alguna duda, alguna consulta. Nada más que estaré más activo en los comentarios y en las redes sociales, ya que este teléfono no lo puedo cargar todo el tiempo. Pero de todas formas, ahí me mandan sus mensajes y estamos en contacto. Eso sería todo por este video. Yo soy Archislas, esto es Mishima al cuadrado. Bye.